Pinta amanecida con estas rebetas Ya que por Santana están las más penas Y allá por Colacán en el malecón Cheyenne arreglada y en cuatro motos Nubes blancas y humo salen de mi troca De adentro y de afuera se ve la madera Voy quemando llantas por el bolivar Y a los arrancones Quien quiere topar Forjando un cigarro muy bien relajado Las burbujas suenan bombeando y bombeando Prende el esquema que seguimos bloqueando Que no pare el homo y el huesquito por un lado Cinco de la mañana y esto está para reventar Las morras ya vio en peda y empiezan a frickear Bailes sexy corridos y unas guitarritas Con tercer elemento no paran de bailar Ay no de motoros ya me paso a retirar Engaché los borbis ya les cuento yo mañana Pero antes de irme quiero volver a escuchar Fire around me hecha balones Y vuelvenme a no cenar A ver más Dime de 123 ook no quiero ser record wey y todos esos datos la mano es que hay en el lado de tío looks like you watch man alright, ahora toma el lago pinche look at that show over there hey no f*** hey 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 puros turbos aquí menos el white one el white one no trae turbos el white one es el unico que no trae turbos no trae turbos mira que esta bien wey la ladybug es decir ladybug la que vaya atras que parece ladybug con esas chucas neta p*** nomas anda hating el p*** ay ya puedes caer en nepo p*** no porque esta bueno no cree que no se te mira en nepo el mas guapo de la cruz aquí anda por eso está lejos y 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 un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado fumando voy relajado y la fiesta no va a parar sopreme la ropita y la clica no se me agüita las onzas se las envite y pura mota que es medicinal no se me agüite mejor juegue ese un baile con la niña de allá con copiec nos vamos el cuerpo siente elevado las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá copcqueque en las pipas la gente viene se a y 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 enganchar a un huerco wey, con esos madres, un perro. Me lo llevo y los dulces. Ah, damn. Eh, wey, tres esprame, llanta. That's a hot fuck. For sale, ¿quién quiero uno? Bitch, man. ¿Y el otro? Look at this dumb ass nigga. 30 minutes esperando, he penado llegando. No mames, ¿todavía quieres algo? No mames, girl. Tienes a los Versace siempre en mi vista y varias laves que mande arreglar en el cuello. Tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo porque saben que las puedo. Y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. Poros, corridos, tumbados, viejones. Sea. Con el halo por un lado, tomando un jarabe extraño y nunca jamás le había dado. 45 down, aquí con top notch, ya saben, cáigale aquí, ya estamos ya al cielo. Con el cielo y a ver a Chulia. No, 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 no. So, I was just going for a new tire for one of my rims. And I came out with two new tires to fix my rim, took out a dam, and I went two inches lower in the back. Dam hit. So, right now I got a 5'9' drop. It's good. My bed hits less and it shakes less like it really doesn't move much no more. They fixed some problems that I had with the differential too. But yeah, this is it for the video. I never know about you too. You Gracias por ver el video.